Con esto, limpias pulmones y desaparece la tos, jarabe casero de banana y miel. Con este remedio, puedes limpiar los pulmones de forma natural. Te ayuda a expulsar todas las secreciones de los bronquios y es un remedio muy simple de preparar. Para este remedio, lo que vamos a hacer primero es pelar una banana o guineo. Dime en los comentarios cómo se llama esta fruta en tu país. Pelamos bien la banana y luego la echamos en un recipiente y la aplastamos con la ayuda de un tenedor de esta manera. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Ahora, en el recipiente en el que machacamos la banana, vamos a echar un vaso de agua hirviendo y la mezclamos con la banana. Ahora, lo dejamos reposar por unos 15 minutos. Luego de los 15 minutos, lo que debemos de hacer es colar la mezcla para así ir retirando los restos de banana. Cuando acabemos de colar, lo echamos en un vaso en el cual le agregamos una cucharada de miel y lo mezclamos. Este remedio ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Ayuda a limpiar los pulmones de manera natural. Ayuda a mejorar el fortalecimiento de tus bronquios y a limpiarlos. Y ayuda a evitar infecciones en el cuerpo causadas por bacterias y virus. Solo debes tomar un vaso de este remedio una vez al día, por las mañanas y las noches. Comparte este video con tus conocidos para que ellos también conozcan este jugo y la puedan utilizar. Regresa aquí y coméntame, me funcionó. Regresa aquí. Regresa aquí. Gracias.